Música ¿Qué tal familia de Aula7? Estamos aquí para presentarte una vez más la lección de Escuela Sobatina Hoy vamos a escudriñar una vida súper importante Muchos religiones se identifican con este personaje Abraham Los cristianos, los judíos, el Islam aún en el Corán se menciona su nombre Abraham en 36 capítulos del Corán Y queremos invitarte a que tú te quedes con nosotros para poder escudriñar la palabra de Dios Y queremos presentarte a nuestro amigo, hermano Santiago Salazar Hola amigos, una vez más una gran bendición el motivo y el hecho de estar con ustedes a través de Aula7 Repasando estas lindas historias acerca del misionero Que es el trimestre o la lección de Escuela Sabática por la cual vamos a transcurrir en el transcurso de este tiempo Así es de que mirando ahora la plataforma que estamos presentando ante ustedes Creo que es una gran bendición también para nosotros Así es de que desde ya te invito en este momento a que las bendiciones que vamos a obtener en este trimestre a través del misionero Tú y yo seamos grandemente bendecidos Antes de empezar queremos invitar al Maestro de Maestros en Espíritu Santo Padre nuestro que estás en los cielos en este momento estamos rogando tu presencia y la presencia de tu Santo Espíritu Abre los corazones de aquellas personas que nos están observando y apreciando a través de estos diferentes canales Y también abre nuestra mente y nuestros corazones para poder exponer tu palabra En el nombre de Jesús, Amén Muy bien, bienvenidos amigos, seguramente tú conoces la red social que se llama Facebook En esa red social tú puedes conocer personas de diferentes países, diferentes naciones, diferentes razas Y nos gozamos al conocer personas que están muy lejos de nosotros Pero hoy día vamos a conocer un Facebook súper indiferente, la vida Y vamos a leer el perfil de Abraham Y vamos a ver que es algo súper genial, es algo que podemos aprender lecciones grandes para nuestra vida Y la primera parte que nos presenta la lección hermano, gracias por estar aquí La primera lección que pone el llamado de Abraham Y es un versículo súper interesante Está en Génesis 12, 1 Dice Pero Jehová había dicho, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre a la tierra que estamos a ver Hermano, aquí, ¿a dónde iba a ir Abraham? ¿Por qué Abraham, él aceptó el llamado y se sabe a dónde iba? Es bien interesante, ¿no? Pregunta que nos podemos hacer todos cuando no sabemos a dónde vamos a ir Y cómo es que voy a ir a tal parte, Señor, si yo no sé cómo llegar Entonces, aquí empezamos a notar cómo es que Abraham empieza a reflejar El tipo de fe que Dios quiere que nosotros tengamos Es decir, ir ante lo desconocido Confiar y creer en aquello que nosotros no vemos Pero a lo largo de la historia de Abraham A lo largo de su camino, de su trayectoria Como aceptándose, llamando y aceptando ese desafío que Dios lo invitó Él pasó varias hambrunas que lo obligaron a ir a Egipto Y lo curioso de esta parte, lo que me impresiona Es que él cuando va a las naciones Se encuentra con unas religiones totalmente diferentes a lo que él creía Y entonces, él fue y aceptó el desafío Y lo más curioso es que él adoraba a un Dios invisible ¿Cómo cree que usted que él pudo enfrentar ese desafío? Cuando los demás tenían un santuario Tenían imágenes, las tocaban, las palpaban Y se arrodillaban delante de ellos ¿Cómo él enfrentó ese desafío? Marcos, es interesante para mí Y antes de entrar en esa pregunta que me está haciendo Yo quiero llevarte quizás a donde Cuando, antes de convertirse a Abraham Vamos a decir que estaba en Babilonia también Al igual que nosotros cuando venimos del catolicismo Por ejemplo, que yo vengo de la iglesia católica Entonces, nosotros tuvimos experiencias de las tradiciones allá Sabíamos cómo se manejaban los ídolos, aquellos, los otros, los diferentes santos Entonces, yo creo que ahora cuando Abraham Penetra en este ambiente Entonces, se empieza a dar cuenta de que Él necesita decidir Para poder, ¿qué? Tener una transformación personal Y poder ir a hacer la obra de una misión Que Dios le está pidiendo hacer Sin saber y tener conocimiento A dónde tener que ir Es decir, él tenía que abandonar el pasado Y volver Y entrar en una transformación Que el Señor le iba a hacer a través de sus espíritus santos Bueno, seguramente podemos aprender El secreto de Abraham Fíjense lo que dice Hebreos 11.10 Dice, porque esperaba la ciudad Que tenía fundamentos Cuyo arquitecto y constructor es Dios O sea, hermano, mirando aquí Cómo trasciende la visión de Abraham Él realmente no estaba enfocado en la cana terrenal Su visión trascendía a una cana celestial Y seguramente también podemos enfatizar El testimonio de este muchacho de Moisés Fíjense lo que dice Cuando Pablo escribió la experiencia de este hombre Dice, por la fe dejó Egipto No temiendo, no temiendo la ira del rey Porque se sostuvo como viendo al invisible Ahora, otro versículo más que quiero compartir Que es súper interesante la vida Hebreos 12.2 Dice, puesto los ojos en Jesús El autor y consumador ¿Qué nos dicen todos estos versos? Qué cosa tan preciosa, Marcos Y a mí me alienta, me anima a seguir adelante Cuando un personaje tiene una visión centrada En dónde es donde va a llegar El galardón que Abraham le está esperando Sin interesarle cómo lograrlo El sacrificio que él lleva a través del tiempo que él se presenta Y es manejado en las diferentes formas como Dios lo lleva A través de la misión O siendo misionero en las diferentes ciudades O diferentes lugares donde pasa Es decir, cuando nosotros decidimos seguir a Jesús O seguir a Cristo O seguir a Dios Nosotros tenemos que tener ya una visión bien clara De a dónde queremos llegar Y cuando queremos nosotros lograr ese objetivo Usted y yo lo vamos a lograr Acosta y espada, como se dice Así de que creo que esa es la clave De que nosotros tengamos bien clara y definido A dónde queremos llegar Y en este caso Queremos llegar a la canal celestial Muy bien Eso es energía para nuestra vida espiritual Y queremos pasar al siguiente punto Que nos marca la lección El testimonio de Abraham a los reyes Hermano Después de que este hombre Abraham Abraham acepta el llamado de Dios Y él se enfrenta con diferentes situaciones Y más que nada Hay una historia que nos presenta aquí Es cuando unos Un ejército Un ejército Capturó a varias personas de Sodoma Pero en ese grupo Iba el sobrino de Abraham Entonces a un siervo le avisó Oye, tu sobrino está capturado Y va a ser siervo Entonces Abraham tomó sus siervos Lo que tenía Que los cuidaban el borrego Los que cuidaban los burros Los que cuidaban O sea, sus pastores Sus siervos Y con eso Él iba a enfrentar Pero lo más lindo Él llevó todo eso A enfrentar un ejército Seguramente poderoso Porque Dios era El que iba con él Y lo curioso Lo que me gusta de esta parte Es que cuando Obviamente cuando Un ejército Conditistaba a otro Se quedaban con el botín Y se repartían Y lo curioso es Que Abraham dice Mira, yo no voy a aceptar eso ¿Por qué él no aceptó esto? Bueno, aquí encontramos El principio de la cortesía Nosotros debemos dejar Que decidan En lugar de que decidamos Nosotros primero Antes que las otras personas Me encanta lo que dice ahí Porque Él nunca tuvo interés Por ejemplo En el motín Que había recuperado Juntamente con Lot De todos aquellos reyes O ciudades Donde él había Ya tenido batalla Y había salido Victorioso Y vencedor El interés de Lot En este caso Y contando con la misión Que Dios le había dado De que iba a ser Bendición para las naciones O para las familias De la tierra Él la mantenía Donde quiera Que él se presentaba Es decir Estoy casi seguro Que llegaba a un lugar Y se ponía una oración Y era testimonio Para las personas que hay En cada lugar donde él llegaba Y tenía una victoria Él levantaba Un altar a Jehová Son cosas importantes Y una lección Que nosotros Debemos de tener también Que donde quiera Que nosotros vayamos Fuera de la casa En el trabajo En la iglesia Donde quiera que estemos Tenemos que ir Pero hoy día ¿Qué sería el altar? El altar de nosotros En nuestro hogar Pudiera ser el altar Yo creo que Bueno Seguramente Dar testimonio Bueno El altar Es mantenerse firmes Donde quiera Que nos vayan En China Es mantener esa fe Esa esperanza Esa relación con Dios Que no lo mueva nada Y poder Mantenerlos como Moisés Como viendo al invisible Y poder más que nada Trascender una vida Como ya lo dijo usted Los misioneros Los peregrinos Los llamados de Dios Son para traer bendición No para recibir Entonces Abraham le respondió Dice Para que no digas Yo te enriqueci No me vas a decir Por tu causa Por tus esfuerzos Yo me enriqueci Él esperaba Que Dios Él prometió Vas a hacer bendición Y también Le iba a ser Bendecido por Dios Y él se mantuvo ahí Y es lo que me gusta De Abraham Es muy lindo Una vez más Estaba testificando Donde quiera que iba Acerca de la fe Que él tenía Del Dios En el cual Él había creído Y al cual Él había aceptado Y por el cual Obraba Eso es lo que nosotros Hoy en día Debemos de tener Donde quiera que vayamos Testificar De ese amor Que el Señor nos ha dado Y de esa fe Que nosotros Ya hemos Obtenido Muy bien Muy bien Queremos pasar A la siguiente parte Misionero Reformador Y peregrino Aquí Entonces Ya miramos Varios puntos Que nos presenta La lección Ahora queremos pasar A un punto Súper importante Dice Vuestros padres Bueno Aquí habla Que como ya lo dijo Usted al principio Habla de que Dios Lo llamó A salir De Bavironia Bavironia Es esa confusión Como ya miramos Casi en dos mil años La Bueno El diluvio Vino por ahí Por mil seiscientos De la creación Y obviamente Abraham vivió En dos mil años Antes de Cristo Y estamos esperando Que pasaron solamente Cuatrocientos años Y el conocimiento Es como que se empezó A borrar Entonces viene Dios Y me llama Abraham Entonces miramos Que es una luz Y lo invitó Ahora ¿Cuál sería el mensaje Que podemos enviar A nuestros amigos De aquí? ¿Cómo puede? ¿Cómo ellos? ¿Cómo nosotros Podemos salir De Bavironia? ¿Cómo podemos mantenernos En el reino De la gracia? Ya lo leímos Anteriormente ¿No? En el capítulo 12 De Hebreos Versículo 1 En el cual El Señor Le había dicho Ya a Abraham Que saliera De su tierra Mande el mensaje Aquí vamos a leer Era un excelente líder En su hogar Y es vital Entonces tú vas a poder Estar visitando Diferentes países O ciudades O pueblos O iglesias Llevando el mensaje Con seguridad Y con tranquilidad Pero algo que hemos mirado Que Dios ha usado La casa El matrimonio Para que la verdad Vengan O sea La verdad La recibe el padre La le da a mi hijo Al nieto Y así ha trascendido Y ha llegado A nuestras manos Qué lindo Qué lindo Amén Mi amado Yo te invito Después de que hemos repasado Esta lección De misioneros A que tomes tiempo El hecho de que Nos hayas escuchado Nos hayas observado No te garantiza Un crecimiento espiritual Personal Te invitamos Y te motivamos A que tomes ese tiempo Puede ser por la mañana A mediodía En cuanto tengas tiempo Por la noche Pero te recomiendo Que lo que es Lo que yo hago Tomar tiempo por la mañana Por el fresco de la mañana Teniendo la mente fresca Y antes de salir a trabajar He cargado las baterías Para poder ir Meditando En el transcurso del día Y testificando De lo que yo he leído Créeme que te garantizo Que si tú lo haces De esta manera Vas a crecer espiritualmente Y nos estamos viendo En el reino de los cielos Lo mucho Lo poco Que hemos aportado Acerca de la vida Abraham Pero yo me he dado cuenta De una sola cosa Es que Abraham A pesar de que Lo llamamos El padre de la fe El amigo de Dios Y miramos Como su fe Trascendió A cosas súper interesantes Lo más lindo Es que nosotros Podemos aprender Es que Abraham Como uno de nosotros Cometió errores Se miró en aprietos En dificultades Y muchas veces Llegó a dudar De la palabra de Dios Porque nos damos cuenta Que Él quiso cumplir La promesa Con la fuerza Con la carne Con sus planes Tomando la sierva Para poder cumplir Esa promesa Pero nos hemos dado cuenta Que se equivocó Y eso nos da Alegría Y nos da esperanza No porque nos gocemos En los errores Sino que nos damos cuenta Que Dios Nos ayuda A poder trascender A cosas más importantes Y poder mantenernos Como Moisés Como viendo Al invisible Gracias amigos Y queremos invitarte Para que nos sintonices A la siguiente lección Al número 3 La misionera Inversimil Es una historia Súper interesante Y te invitamos A que nos sintonices Un privilegio Una vez más Al haber estado Compartiendo con ustedes Esta preciosa narrativa Acerca del misionero Bendiciones Te esperamos la próxima vez